Se llama La Cocaleca La Cocaleca Se alegran las pladecas La Cocaleca La alegre tamboreca Con sus dulces lomas Se alegran las pladecas Vamos, Cocaleca Dale, Cocaleca Vamos a la playa Que el alma está seca Vamos, Cocaleca Dale, Cocaleca Vamos a la playa Que el alma está seca Silvido de los hombres Sele 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 La Cocaleca La alegre tamboreca Vamos a la playa Que el alma está seca Vamos, Cocaleca La alegre tamboreca Vamos a la playa Que el alma está seca Vamos, Cocaleca Dale, Cocaleca Vamos a la playa Que el alma está seca Vamos, Cocaleca Dale, Cocaleca Vamos, Cocaleca Que el alma está seca Que el alma está seca Que el alma está seca Que el alma que entre dios ¡Dicen que dejen el tapón al rýmelo! ¡O l rýmelo! ¡Dicen que los toros no se han de cazad! ¡O l rýmelo, hémelo, hémelo! Se va a casar, dicen que los moros no se han de casar El moro más chico, caramba, ya se va a casar Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón, a lo que yo no pote, yo no pote Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Que le quiten el tapón, a lo que yo no pote, yo no pote Cuando me vaya para Venecia, adiós Lucrecia Prendeme la vela, la vela te estoy prendiendo La son de la mandolina, adiós Catalina mía Tu noche de cabarela, cabarela Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Al botellón, al botellón, al botellón Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón Al botellón, al botellón, al botellón Hasta parece que estamos en Acapulco A la coca leca, la alegre tamborina Vamos a la playa, que la mal está seco A la coca leca, la alegre tamborina Vamos a la playa, que la mal está seco Vamos a la playa, que la mal está seco Vamos a la playa, que la mal está seco A la playa, que la mal está seco Vamos a la playa, que la mal está seco